Música Hola amigos bienvenidos a mi canal Cocina Más con Sandy Hoy les traigo una receta bien sabrosa, bien sencilla, bien rica de un atole de elote Para este frío, para esta temporada, para este tiempo, un rico atole de elote Esta receta es un colaborativo que estoy haciendo con otra youtuber Que se llama Mónica Recetas y Más Mónica Recetas y Más es una youtuber que está empezando Que necesita mi apoyo y el de ustedes si quieren apoyarla Si gustan pasar a su canal, apoyar Es un colaborativo que yo quise hacer con ella Y que es un honor para mi, un placer, un gusto Apoyar a Mónica Recetas y Más, ayudarla en lo que se pueda Muchas gracias, les voy a dejar el link Si gustan visitar a Mónica Recetas y Más, ahí tiene sus recetitas ella Y apoyarla, comentarle, decirle que Cocina Más con Sandy, los mando para allá Y muchas gracias por todo y si gustan pasamos a ver los ingredientes del rico atole de elote Y los ingredientes son 4 elotes Yo voy a usar 4 elotes de estos, ustedes si no consiguen el elote fresco Pueden usar la lata de elote, el paquetito de elote, no importa Pero con este elote fresco les va a quedar muy sabroso el atole Dos cucharaditas de maicena disuelta en 4 onzas de agua Una lata de leche evaporada o leche carnation, leche clavel de la marca que gusten Esta es de 12 onzas la lata, pero ustedes pueden usar la marca que gusten Azúcar al gusto, morena o blanca Una cucharadita de canela en polvo o dos rajitas de canela entera Painilla al gusto 4 onzas de agua o si no tienen la tacita medidora Porque mucha gente no la tiene Agarran una taza y hagan de cuenta que son 4 onzas son así como 2 deditos de agua Un poquito de agua para disolver la maicena Yo voy a usar medio galón de leche Usted puede usar la leche entera, la leche 2% La leche 1% la que tengan en casita Yo voy a usar medio galón de leche que es igual a 2 cuartos de leche O 2 cuartos de leche es igual a 8 tazas de leche Un poquito de sal para resaltar el sabor De preferencia una olla de teflón Y una cuchara de madera de preferencia Una licuadora y un colador Ok amigos vamos empezando Este el elote puede ser el blanco o el amarillo no importa Vamos a pelar nuestro elote A quitarle todo A tratar de quitarle todos los pelitos De todos modos este lo vamos a colar ahorita bien bien Este elote dice que es amarillo pero yo lo veo blanco y amarillo Pueden usar la lata de elote si no consiguen el elote pero el fresco es el mejor O el paquetito como gusten Que no sería Ya yo creo que sería Unas 2 latas de elote O una bolsita de 12 onzas de elote No se es al gusto verdad Para que resalte el sabor Vamos a pelar todos los elotes Que queden así Y luego los vamos a desgranar Ok amigos ya que están pelados Los vamos a desgranar así con un cuchillo Así bien A mi me gusta de todos modos enjuagar el elote Ahorita que ya lo desgrane bien Me gusta poner a enjuagarlo Porque pues de todos modos Y las manos bien limpias de todos modos Vamos a quitarle así bien 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 lo que es el grano Con este elote les queda más sabroso el atole Ya que está desgranado el elote pues tiramos esto que ya no nos sirve Y voy a pasar a enjuagar este el grano Porque ahí me gusta pues enjuagarlo Voy a irlo a lavar Amigos vamos a poner a calentar la leche Yo voy a usar medio galón de leche No más Que como les digo verdad Es igual a 8 tazas de leche Más o menos como 2 cuartos Voy a Es suficiente Voy a usar leche de galón O leche entera O el 2% La leche que guste La voy a poner Le pueden poner canela entera O le pueden poner canela en polvo Es igual yo la voy a dejar que se caliente o que hierva No que hierva Pero que esté bastante caliente Le voy a agregar la canela Le voy a agregar una media cucharadita de sal Este es para resaltar los sabores Y voy a dejarla ahí en la llama bajito Para que empiece a calentarse la leche Mientras voy a licuar el grano de elote Miren amigos aquí están las medidas Para si le quieren hacer un screenshot Vamos a una fotografía Aquí están las medidas Bueno amigos ya que enjuague el grano de elote Voy a ponerlo aquí en la licuadora No importa si se les va uno o dos pelitos del elote De todo el mundo vamos a colar Voy a poner aquí El elote en la licuadora Le voy a echar una taza de agua Para licuar Para ayudarle a la licuadora A que licue Una taza de agua o una botellita de agua Como gusten Así más o menos Que cubra el elote Y voy a licuar Ok amigos vamos a licuar bien bien El elote Ok amigos agregué más agua O sea agregué toda la botellita de agua Que es de una pinta Y o sea un poquito más de una taza de agua Para licuar bien Y licue por dos minutos O hasta que esté bien bien licuado el grano De todos modos pues lo vamos a colar Mientras lo voy a reservar Y mientras voy aquí En dos onzas de agua Ya les dije Para los que no tienen taza medidora Pues nomás hagan dos deditos Así en cualquier taza regular Y aquí voy a echar La fécula de maíz O maicena sin sabor Como le conozcan Como le conozcan Es esta casi siempre viene esta marca O vienen otras marcas No importa Y si no la consiguen Pues no importa De todos modos este Esto ayuda mucho A que se haga el atole Pero si no la consiguen De todos modos Hagan su atole Les va a quedar muy rico Muy bien Voy a echar dos cucharaditas En agua fría No le hace que esté fría el agua Y voy a revolver bien Hasta quitar las bolitas Los grumos Voy a menear A menear A menear A menear Porque esta mezcla La vamos a llevar A la leche caliente A la leche que ya tenemos En la lumbre Ok amigos Tenemos que estar aquí Ya le subí a media A la llama de la estufa Tenemos que estar aquí Y ya cuando la leche Este caliente Le voy a agregar La mezcla que Que batí Con la fécula de maíz O con la maicena Como le conozcan Voy a agregar Un poquito de vainilla Para que Le dé sabor Una cucharita de vainilla Está bien Un chorrito de vainilla Y una cucharita de vainilla Está bien Y le voy a agregar La leche evaporada O leche carnation Leche clavel Como le conozcan La marca que gusten Si no encuentran Leche evaporada Porque mucha gente No la encuentra Casi siempre está En el departamento De pastelería De ahí De los Pues si De la pastelería O de las avenas Por ahí Pero si no la encuentran No le hace Con su pura leche Entera de galón Les va a salir rico El atole Pero de preferencia Háganlo así Como les estoy diciendo Con el Elote Fresco Con la leche evaporada Con la leche galón Para que le salga Más rico todo Pero Pues no importa Si no lo encuentran Ahorita vamos a agregar Este Y lo que ya Licuamos Ok amigos Ya que se siente Caliente la leche Y todo Vamos a agregar La mezcla De Elote Del grano Esto que licuamos Vamos a agregar Bien bien Que caiga bien Esto Aquí Es bueno colar Mucha gente No lo Cuela Pero pues le quedan Muchos así Las Verdad Las Ollijitos Del Del elote Las cascaritas Y pues a mi no me gusta A mi me gusta así Colarlo Y todo Pueden volver a colar Esto que queda O pueden echarle Aquí agüita Para que Se venga Todo el sabor Toda la consistencia Para que se Esprima bien O sea para que Que caiga todo Bien bien Aquí Miren amigos Aquí voy a volver A licuar esto Aquí lo voy a Llegar otra vez A la licuadora Para sacarle Más Otra vez Más sabor Le voy a echar Aquí otra taza De agua Y voy a volver A licuar Esto Hasta sacarle Todo el rico sabor Ok amigos Esta es la segunda Licuadita Del grano Aquí para sacarle Le volvió a poner Agua a la licuadora Aquí para sacarle Otra vez La consistencia El sabor Y todo Miren ¿Qué les parece? Aquí vamos a A bien bien A sacar el sabor La fécula de maíz O la maicena Sirve Para que Engruece La tole Para que no salga Tan delgadito Para que espese La tole Si no la consiguen Pues les va a salir Más líquido Y todo Pero es mejor Que la consigan O si tienen De paquetito De un sabor De vainilla No le hace Pues agréguensela Al cabo de todo Monde vamos a poner La vainilla Y todo Pero Pues si sería Recomendable Verdad Que usaran así Como es Para que les salga Una tole Bien sabrosa Vamos a endulzar Ya aquí Con el azúcar Si no les gusta El azúcar Pueden usar No le hace La que tengan Pueden usar Esplenda O pueden usar Leche condensada Esto es al gusto No me digan Como cuánto le echaste Porque pues es al gusto De cada quien Es al gusto Que vayan probando Y les va gustando El sabor Vamos a Poner azúcar Y ya no más Es cuestión De menear Y menear A veces se tarda Hasta sus Diez minutos Esto Y no tenemos Que dejar de menear Porque se pegan En la sartén Aquí no se pega Tanto porque es Ya les dije Procuren usar Cucharas de madera Y un Sartén de teflón Si no tienen Pues ni modo Pues de todos Háganlo Porque Ustedes se lo van a tomar A ustedes les va a gustar Ustedes lo están haciendo Y si no les sale bien Pues a ustedes Yo les estoy dando Todo bien Bien rico Amigos No tenemos que dejar De menear Yo ya tengo aquí Veinte minutos Meneando Para saber Cuando está Nuestro atole Es cuando Vaya espesando Porque el atole Casi siempre Es espesito Y todo Si usan La leche entera O sea Cien por ciento Leche entera Les va a espesar Más rápido Que si usan La dos por ciento La uno por ciento Y todo Este Aquí vamos a seguir Meneando Pueden pasar Hasta veinte minutos Depende 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 la leche Que van a usar La entera Y amigos Así quedó nuestro atole Rico Delicioso El atole De elote Bien sabroso Bien casero Rico Para este frillito Que ya se siente Para esta temporada Los invito A que lo hagan Les va a encantar El atolito Miren Aquí serví Una tacita Bien sabrosa Con un pan dulce Y ven Estoy tomando Acá el mío Porque estaba Bastante calientito Con mis galletitas Favoritas Las de bombón Bien sabroso Está rico Está bastante rico Bien sabroso Se calienta el cuerpo Así parece De brillito Y todo Que ya se siente Les invito A que lo hagan Los invito A que me comenten A que lo compartan A que se suscriban Muchas gracias A todos Por estar ahí Muchas gracias Por todo Lo que hacen por mí Dios me los bendiga Gracias A Mi colega Y Por el colaborativo A Mónica Recetas Y más Si gustan Pasar a su canal Por favor Se los agradeceré Mucho Para Que se suscriban Para que le comentan Para que la sigan Para que la apoyen Gracias por todo Y Bendiciones Si gustan Suscribirse Le abrazan La campanita Para las notificaciones Y si gustan Visitar Los otros canales Que les van a aparecer Ahí Muchas gracias Les dejo el link De Mónica Recetas Y más Para que vayan Derechito A su canal Y les diga Que Sandy Que cocina más Con Sandy Las mando Para allá Muchas gracias Dios me los bendiga Y los espero En la próxima receta De cocina más Con Sandy Derechis